El gran maestro Xion fue, sin duda, uno de los caballeros dorados más poderosos de su tiempo. Pero, ¿sabes cómo fue derrotado por Saga de Géminis? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo los 10 mejores datos sobre el patriarca Xion de Aries. ¿Les gusta el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Curiosidad número 1. Las cuatro caras de Xion. La primera vez que Xion muestra su rostro en los caballeros del Zodíaco fue exactamente en la Saga Clásica de Hades, cuando resucitó para ayudar en la invasión del santuario de Atena. Esta vez se dice que Xion tendría su apariencia de 18 años, cuando estaba en el apogeo de su fuerza. Aquí Xion se representa con un cabello largo y verdoso. Esta apariencia se toma como la base para que Megumo Okada en el episodio G y Shiori Teshiori creen su versión de Xion en la Saga de The Lost Gambas. Pero como sabemos, en Caballeros del Zodíaco, el pasado canónico que representa la Guerra Santa del siglo XVIII tiene lugar en la Saga de Next Dimension. Y en esta saga, Xion se muestra con otra apariencia, teniendo el pelo corto y rubio. Pero amigos míos, anteriormente ya nos habían presentado a otra versión de Xion en la Saga Clásica, siendo esta su apariencia como el Patriarca del Santuario. Aunque no le vemos la cara, sabemos que Xion se representa con una larga cabellera castaña, que resulta ser muy diferente a las otras dos versiones presentadas en la Saga Clásica, y también a la versión presentada en The Lost Gambas. En su juventud, Xion entrenó junto a Doko y Suikyo para convertirse en Caballero de Atena. Y durante ese periodo crearon un fuerte lazo de amistad que los hizo inseparables. En algún momento durante el entrenamiento, Suikyo y Xion salvaron a Doko de una leona gigante que los atacó pensando que iban a atacar a sus cachorros. Tras la muerte de esta leona, Kaiser, el Caballero Dorado de Leo, termina adoptando a los cachorros. Parte del entrenamiento de Doko y de Xion también fue supervisado por el Caballero Odiseo de Ofiuco. Incluso el cuerpo de Odiseo fue quemado en un incidente en la isla Cannon, en el cual Xion y Doko se perdieron en el medio del volcán que de repente se volvió activo, y Odiseo termina salvándolos a ambos. Curiosidad número 3. ¿Xion era un Caballero de Bronce? A pesar de tener a Doko y Suikyo como compañeros de entrenamiento, que terminan convirtiéndose en Caballeros de Plata, Xion primero se graduó como un Caballero de Bronce. Sí amigos, se revela en Next Dimension que tanto Xion como Doko eran Caballeros de Bronce antes de obtener su armadura dorada. Suikyo, que era un poco mayor y entrenó con ellos, terminó convirtiéndose en el Caballero Plateado de la Constelación de la Copa. Incluso los demás Caballeros del siglo XX entrenaron junto a Xion y Doko en algún momento, pero podemos ver que lograron despertar el séptimo sentido antes que estos dos. Cuando Doko y Xion finalmente se convierten en Caballeros de Oro, podemos decir que serían los novatos del equipo. Esto se debe a que todos sus amigos de la infancia ya se habían graduado como Caballeros Dorados. Curiosidad número 4. ¿Cómo se convirtió Xion en un Caballero de Oro? Justo al comienzo de la saga Next Dimension se nos muestra un encuentro entre Xion, Doko y el Patriarca del siglo XVIII. La Guerra Santa de esa época acababa de empezar y luego el Patriarca termina promoviendo a Xion y a Doko a Caballeros Dorados. Recordemos que estos dos se habían convertido primero en Caballeros de Bronce, lo que implica que ambos serían más débiles que los otros Caballeros de Oro de su época. O al menos tendrían un nivel bajo de habilidad para ese momento. De inmediato en su primera batalla, los dos terminan enfrentándose a un Juez del Infierno y este es Vermeer de Griffon. El Espectro consigue subyugar fácilmente a los dos Caballeros, pero esto se debió a que estaban peleando dentro de una barrera de Hades, lo que reduce el poder de los Caballeros al 10%. Curiosidad número 5. Aries y Libra se enfrentan a Capricornio y Tauro. Poco después de conocer a Tenma de Pegaso y enfrentar a Vermeer de Griffon, descubren que Suikyo es ahora el Espectro de Garuda. Shion y Doko regresan al Santuario y allí se enfrentarían contra Ox de Tauro y a Iso de Capricornio. Ox e Iso estaban castigando a los dos Caballeros, ya que actuaron sin pensar en las consecuencias, intentando invadir solos el Castillo de Hades. En ese momento, también nos dimos cuenta de que el cosmos de Iso y de Ox eran enormes y castigaron fácilmente a Shion y a Doko con sus poderes. Curiosidad número 6. Las batallas de Shion en Next Dimension. Luego del comienzo de la historia de Next Dimension, Shion regresa para proteger la primera casa zodiacal y allí el Caballero Dorado termina enfrentándose a varios oponentes. El Caballero de Aries termina enfrentando a Shion de Andrómeda y a Tenma de Pegaso y los derrota con facilidad. Después de eso, también se enfrenta a Suikyo de Garuda, su viejo amigo. Suikyo termina superando en poder a Shion, quien es salvado en el último momento nada más y nada menos que por Ikki de Fénix, quien había regresado al pasado. Hasta entonces, el último enfrentamiento de Shion en esta saga fue contra el décimo tercer Caballero de Oro, quien volvió a la vida. Sí, amigos, el Caballero de Plata, Odiseo de Ophiuco, que había muerto años antes, acaba resucitando como la reencarnación del décimo tercer Caballero de Oro llamado Asclepio. Este se enfrenta a Shion de Aries y lo supera fácilmente. Una vez terminada la batalla entre estos dos, Shion cae en un profundo sueño, mientras Odiseo sube por las doce casas del Zodíaco. Aunque la saga Next Dimension aún no ha terminado, sabemos por la saga clásica que Shion y Doko son los únicos Caballeros que sobreviven a la Guerra Santa del siglo XVIII. Mientras que Shion se convierte en el Patriarca y está a cargo de proteger el Santuario y entrenar a la nueva generación de Caballeros, Doko de Libra está a cargo de supervisar el sellado de las 108 estrellas malvadas de Hades y también obtiene el poder del Misopeta Menos. Shion, con el paso de los años, termina envejeciendo y, según el manga, llega hasta los 248 años. Pero Shion no tenía el poder del Misopeta Menos, el cual Doko dominaba a la perfección, lo que hacía que su corazón latiese a un ritmo más lento y podía recuperar su juventud en cualquier momento. Shion tuvo un trabajo muy duro y, con el paso de los años, formó una nueva generación de Caballeros, teniendo como discípulo principal a Mu de Aries. Sin embargo, sabemos que Shion también habría entrenado a otros Caballeros Dorados clásicos, al menos en sus primeros años de entrenamiento básico en el Santuario. Curiosidad número 8 Shion cuidó a Saga y a Kanon cuando aún eran bebés. ¿Sabías que Shion de Aries se hizo cargo de Saga y de Kanon cuando los hermanos gemelos eran bebés recién nacidos? Esta historia es canónica y fue contada en un capítulo especial del manga llamado Sainseya Origi, donde se nos muestra el origen de Kanon y Saga. En este manga, mientras Shion habla telepáticamente con Loco de Libra, dos estrellas fugaces caen en el Santuario. Estas dos estrellas eran bebés que fueron enviados a la casa del signo de Géminis. Saga y Kanon nacieron con el brillo dorado, con el séptimo sentido despierto desde su nacimiento, y por lo tanto, como Atena, cuando nace, es llevada en forma de estrella al Santuario. Así ocurrió con estos dos Caballeros. Entonces, sabemos que Shion cuidó a ambos hermanos desde que nacieron, lo cual es algo triste cuando recordamos que Saga mató cruelmente al Patriarca. Curiosidad número 9. ¿Cómo mató Saga al Patriarca Shion? Según el manga, Saga habría matado al Patriarca del Santuario hace 13 años. Esto ocurrió porque Saga quería el puesto del Patriarca, y Shion, hasta ese momento, había elegido a Ayoros de Sagitario para que fuese el nuevo maestro. Saga, siendo influenciado por su parte malvada, termina rebelándose y creando un plan para matar a su maestro. Originalmente, Saga era un hombre muy amable, con una presencia iluminada. Incluso a Ayoros lo admiraba, y decía que Géminis lo superaba, tanto en poder como en amabilidad. Pero el lado oscuro de su corazón escondía un secreto. Saga poseía un espíritu maligno, llamado Lemuri. Este espíritu maligno fue implantado en el cuerpo de Saga cuando aún era un bebé. Esta es la parte malvada de Saga, es un espíritu creado por la diosa Ker, la hermana de Tánatos y de Hypnos. La parte malvada de Saga entonces termina tomando el control. En una reunión con el Patriarca Saga, Saga termina atacándolo, y le perfora el corazón con un puñetazo. Aunque Sion fue un poderoso caballero en su juventud, ahora tenía más de 200 años, y su cuerpo, cosmos y habilidades ya no eran los mismos. Incluso si Sion hubiese intentado luchar contra Saga, habría perdido en ese momento. Muchas personas comparan de Los Gambas, y dicen que el gran maestro Sage no hubiese perdido ante Saga. Pero algo similar ocurre en de Los Gambas. Sage termina siendo atacado por Aspros de Géminis, y solamente sobrevive porque Asmita de Virgo estaba allí para defenderlo. Cuando Sage se enfrenta a Aspros, termina perdiendo, y también es salvado por Défteros, quien mata a su propio hermano. Entonces, la edad del caballero sí marca una diferencia en este tipo de situaciones. Como la pelea de Sion resucitado contra Doko. En esta ocasión, Sion era mucho más fuerte que Doko. Solamente se emparejan cuando Doko vuelve a hacerse joven. Curiosidad número 10. El legado de Sion. A pesar de que Sion fue asesinado por Saga, el legado que deja es gigantesco. Teniendo como discípulo a Mu de Aries, quien se convierte en un gran reparador de armaduras, y posteriormente pasó su conocimiento a Kiki. Sion también vuelve a la vida en la Saga de Hades por una buena causa, y termina ayudando a los Caballeros de Bronze. Es él quien restaura las cuatro armaduras de los Caballeros con la Sangre de Atena, o sea, las armaduras de Seiya, Shiryu, Yoga y Sion. Sion también revela el secreto de la estatua de Atena, que en realidad es la armadura sagrada de la diosa. En la Saga de The Lost Canvas y Episodio G, Shion tiene proezas extraordinarias, y pretendo contárselas todas en un próximo video. Así que chicos, por favor comenten si les gustaron las curiosidades, y gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?